Soy pintora hace más de 50 años que he practicado la pintura. No sé, hay más de 80 exposiciones individuales. Y bueno, empecé como todo mundo, empieza aprendiendo. Primero aprendiendo a dibujar, soy autodidacta totalmente. Primero aprendiendo a dibujar, cuando tú lo haces solo y no hay nadie que te diga cómo, pues a él le buscas. Primero aprender a pintar. No puede haber camino propio si no hay una determinación de qué quieres, por qué, para qué. El arte tiene una función, es parte de la cultura, fundamental. La dama de negro le dicen, el negro es su guía, su pasión, su camino, lo absoluto. Tú ves, más de 35 años de hacer el negro en este país, muchos pintores han querido. En toda la república, no hay uno más. Así como en París, hay un solo pintor que se llama Pierre Solaire, que es el único en París. Yo soy la única en México y la única en América. Beatriz Zamora recuerda el periplo que inició hace más de cinco décadas. Diversas búsquedas, caminos, planteamientos en torno al negro. Un camino oscuro, tortuoso, aunque firme, de alguien que siempre ha tenido claro su objetivo. Soy mujer, soy mexicana. He sido una mujer pobre. Esta obra se ha hecho casi con mi comida. No es comercial. La gente le tiene miedo, los prejuicios. Me tuve que ir del país cuando gané el premio nacional. Me cerraron todas las puertas, Bellas Artes, el museo, todas las galerías, todo, para que dejara de hacer esa obra. Querían quemar mi casa. Me tuve que ir, tuve que huir. En Nueva York, una circunstancia similar. Ocho años de trabajo, en los que produjo alrededor de 800 obras, le fueron robadas por su asistente. La obra aún sigue perdida. Luego, el regreso a México, a la calle de Allende, en el Centro Histórico. Sin dinero, a buscar el negro de humo que le permite tantas posibilidades creativas. La beca del Fonca se convirtió en 100 bastidores, 10 latas de resina y todo el negro de humo que deseaba. No importa que no tengas que comer, no importa que te quieran o no exponer, que te entiendan, que te respeten. No importa, lo que importa es trabajar. Más que nada, todo esto cuesta lágrimas, dolor. Porque tú quieres hacer la obra más bella y te la reciben a patadas. Tú sabes que en Medias Artes quisieron matarme con el cuadro, lo golpearon, ta, 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 ta. Hicieron todo eso cuando tú tratas de hacer lo mejor. Pero ¿qué importa? Te secas las lágrimas. Y otro planteamiento, el negro, es una teoría. Entonces, una teoría, digamos, es una teoría cósmica. ¿Cómo agarras el cosmos para poder trabajar con él?